¿Conocen la fuente más antigua de la Ciudad de México? Existe una fuente sobre Avenida Chapultepec y Circuito Interior Maestro Vasconcelos, ya muy deteriorada y casi partida a la mitad. ¿Y sabías que tiene una historia increíble? Déjame te la cuento. Para empezar esta historia te diré que era el comienzo del llamado acueducto de Chapultepec, allá por el siglo XVIII, y estaba ubicada en la entrada al bosque del mismo nombre, donde surgían los manantiales que dotaban de agua a la capital de México. Pero, ¿y cómo lo hacían? De allí partían 902 arcos a lo largo de cuatro kilómetros, que distribuían agua por la urbe hasta llegar a la fuente de Salto del Agua, en la esquina de San Juan de Letrán y Arcos de Belén. Se sabe que se construyó entre 1755 y 1760, que es de estilo barroco y que le inauguró el virrey Agustín de Ahumada y Villalón, marqués de las Amarillas. Todo un oasis capitalino que fue funcional por más de un siglo. Los aguadores llenaban ahí sus cocholes, estas grandes vasijas de barro, para llevar el líquido de puerta en puerta a todo San Miguel Chapultepec. Y fue en 1921 cuando el arquitecto Roberto Álvarez Espinosa la cambió de sitio tras haber realizado algunas modificaciones, para que después de la demolición del acueducto de Chapultepec, la fuente de Belén sólo cumpliera como una decoración del lugar. Atrapada entre rejas, olvidada y casi desapercibida hoy en día. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.